Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Cuando falta ya solamente poco más de 50 minutos para el inicio de este importante simulacro ante lluvias intensas y peligros asociados que abarca a 11 regiones de nuestro país 11 departamentos con mayor vulnerabilidad ante los eventos que pueda provocar el fenómeno del niño Entramos en comunicación con Catherine Palacios Subdirectora de Preparación del INDECI para conocer cómo se viene ajustando todo ya cuando decíamos falta muy poco para el inicio del simulacro que es a las 10 de la mañana Catherine, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos Hola Mávila, muy buenos días y muy buenos días también a toda la audiencia de RPP Bien, ¿todo listo ya para las 10 de la mañana? Sí, todo listo Estamos acá desde la zona focal priorizada en el distrito y provincia de Piura Claro, pero yo decía que son 11 departamentos los que van a participar Usted se encuentra en Piura Sí, nosotros estamos en Piura pero efectivamente el simulacro nacional ante lluvias intensas que se realizará hoy a las 10 de la mañana se realiza en 11 departamentos del país y la provincia constitucional del Callao Para el caso específico de Lima Metropolitana, Lima Región, ICA y la provincia constitucional del Callao se han priorizado en total 53 distritos mientras que en los otros departamentos sí participan toda la población de todo el ámbito departamental ¿Cómo se va a medir el éxito o los resultados del simulacro? Sí, Mávila, gracias por la pregunta Justamente el INDESI aplica una ficha de evaluación en cada zona focal departamental pero también invitamos a la población y a la audiencia de RPP a desarrollar una encuesta que nosotros estamos aplicando después de cada ejercicio de simulacro y esta encuesta nos permite saber cómo está participando la población y en qué aspectos debemos mejorar entonces les va a estar llegando la encuesta por mensaje de texto y también se va a difundir por todas las redes del INDESI Si nos puede ayudar a recordar estuvo con nosotros hace dos días me parece el jefe de INDESI contándonos que el ejercicio está estructurado en tres tiempos ¿Es correcto? Como en tres etapas Sí, son tres momentos de este simulacro nacional ante lluvias intensas y peligros asociados el primer momento es el inicio el sonido de las bocinas sirenas, campanas que advierten de que el simulacro ha comenzado El momento dos implica que ya la población proceda a evacuar a ponerse a buen recaudo ante ya la ocurrencia cercanía del evento de los peligros asociados a las lluvias intensas y también implica no olvidar llevar la mochila para emergencias y el momento tres es seguir las indicaciones de las autoridades y voluntarios hasta el fin del ejercicio y si es necesario Mávila también se recomienda a la población utilizar la mascarilla para protegernos de cualquier enfermedad o del polvo también Ahora en Piura se han establecido ya los lugares a donde irían eventualmente las familias que tengan que ser evacuadas a causa de una emergencia de este tipo El gobierno regional de Piura en coordinación con la municipalidad provincial están ya están haciendo un trabajo de campo para poder informar a la población sobre todo cuáles son las zonas a las cuales ellos deben dirigirse y eso es lo que justamente se va a practicar el día de hoy Bien ¿Cuál es la principal diferencia que hay que anotar por ejemplo entre un simulacro ante sismo y el comportamiento de las personas durante un simulacro ante este tipo de emergencia que es una emergencia diferente? Claro el impacto de las lluvias intensas y peligros asociados claro se diferencia del sismo porque en el sismo pues todos lo sentimos y recordemos que para el caso de los simulacros por sismo la indicación es la ubicación en la zona segura mientras está sucediendo el sismo sin embargo en este caso implicaría ya una evacuación inmediata para el caso de los peligros asociados a las lluvias intensas apenas ya empieza incluso la alerta de que puede ocurrir y luego se confirma a través de una alarma que ya nos indica que es inminente que va a ocurrir ya la población debe evacuar de inmediato entonces esa es la principal diferencia que ya no hay la ubicación en la zona segura interna sino la evacuación directamente ante a las zonas seguras previamente identificadas usando las rutas de evacuación interesante entonces va quedando todo listo yo decía son 11 departamentos con mayor vulnerabilidad me parece que tenemos la lista acá o quizá usted los pueda recordar por favor sí claro que sí son los departamentos de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash Cajamarca San Martín Loreto así como los Amazonas también y los 53 distritos priorizados en Lima Metropolitana como son Ate Callao Chocica también en Lima Región Ricardo Palma Santa Eulalia Santa Rosa de Quibes en el Callao Ventanilla y el Callao y en Pisco algunos distritos como Pisco Huancano Humay Independencia en Pisco tenemos 31 distritos priorizados claro en total va a haber una movilización de una población importante se ha calculado cuántas personas van a participar se espera que participe toda la población en estos ámbitos pero informar temábila que exactamente ante inundaciones la población que se encuentra en peligro muy alto es aproximadamente unos 4 millones 261 mil personas de acuerdo a nuestro plan de contingencia nacional ante lluvias intensas y la población que se encuentra expuesta a peligro muy alto ante movimientos en masa como son los deslizamientos los aluviones los derrumbes pues no son aproximadamente 869 mil personas entonces esperamos sobre todo que participe esa población que está en peligro muy alto obviamente todos debemos participar pero esperamos que esa población se movilice y tome conciencia del riesgo en el cual se encuentra se trata de proteger nuestra vida la vida de nuestros seres queridos y de ayudar también a que a que toda nuestra comunidad se ponga a buen recaudo Catherine muchas gracias por la precisión de la información solo le pediría recordar esta encuesta que se va a llevar a cabo para estar atentos y poder responderla porque va a ser muy importante ya que se trata de un simulacro distinto conocer el resultado de este primer simulacro para lluvias intensas si correcto invito a toda la población a participar en esta encuesta que va a estar llegando por mensaje de texto a sus celulares por las redes sociales y página web del INDECI es importante que participemos porque de esa manera identificaremos cómo participa la población y en qué debemos mejorar entonces les invitamos va a estar abierto por una semana para que todos puedan participar muy bien muchísimas gracias ha sido Catherine Palacios subdirectora de preparación del INDECI quien se encuentra en Piura son las 9 con 16 eso quiere decir que el simulacro comienza en poco más de 40 minutos y también por supuesto desde aquí ustedes tendrán toda la información sobre cómo se viene llevando a cabo este ejercicio importante para poder cuidar y poner a buen recaudo nuestras vidas en caso de una emergencia como esta